Niño de mami, niño de mami, está refrescando este niño hoy, tan lindo que está mi chiquitico, mi chiquitico lindo y chichi, cucú, 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 chulín, chulín, cucú, 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 ¿ya te quieres ir de aquí ya? Yo creo que ya te quieres ir de aquí, llevamos mucho ratico, ay mira, no vas a comer, no vas a comer cositas, cucú, cucú, chichi, chichi, mira que tú estás linda mi niña, besito mami, besito, un besito mami, besito rico. Y este es el machito de mami, el machito lindo de mami, ¿qué está haciendo el niño? ¿De qué tamaño tú quieres a papi? ¿De qué tamaño tú quieres a papi? A ver. ¿De qué tamaño tú quieres a papi? ¿De qué tamaño tú quieres a papi? Vamos a cantar. Yo tengo un canal de YouTube, el chulín, el chulín, suscríbete, suscríbete en mi canal de YouTube. Mi papi, mi papi, mi papi, mi papi es mío, mi papi es mío, 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 ¿de quién es papi? ¿De quién es papi chichi? Chichi, ¿de quién es papi? ¿De quién es papi? Mi papi es mío, 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 ¿de quién es papi? No quiere hablar tampoco, están calladitas hoy, están aquí refrescando, chulín. ¿Y cuál es la aplicación que a ti te gusta? Ah, eso sí, eso sí quieres hablar enseguida, porque esa es la aplicación que a ti te gusta. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿La aplicación que a ti te gusta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la aplicación que a ti te gusta? Ay, mi niño lindo, cuchita de miami, un besito, besito, qué rico, qué rico el niño de mami. ¿Y de qué tamaño tú quieres papi? ¿Eh? ¿De qué tamaño tú quieres papi? Dilo. A ver bien la carita de mi machito lindo, ay, mi machito lindo, hermoso. El niño de mami. ¿Y la niña dónde está? ¿Dónde está la niña escondidita? ¡Cucú! 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 ¡Cucú!